Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más les doy la bienvenida. Estoy acompañada una vez más por Bellas y Sabias Mujeres. Le doy la máscara bienvenida a Mariana Sánchez Williams, alias Coach M, a quienes ya todos conocen. Y nos acompaña hoy alguien muy especial. Te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros, Verónica Velázquez, que es Coach de Ciencias del Sueño, certificada por el Spencer Institute de California y con estudios en Neurobiología del Sueño por la Universidad de Michigan. Además, es maestra de Ashtanga Yoga, o sea que en otra ocasión también nos vas a dar una clase de Ashtanga Yoga. Y actualmente, Vero, ayuda a personas que tienen problemas de sueño a través de talleres en línea, cursos presenciales y asesorías personalizadas. Su consultoría está enfocada en encontrar las causas que interrumpen la capacidad natural de dormir, brindando herramientas para reducir el estrés, resetear el cuerpo y recuperar la habilidad de tener noches de sueño reparador. Muchísimas gracias, Verónica, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes, Ale, Mariana, por la invitación. Encantada de estar aquí platicando y de compartir sobre este tema padrísimo que es dormir. Muy importante. Déjame decirte, siempre es importante hablar del bien dormir, pero quizá ahora más que nunca porque uno de los ingredientes más importantes, esenciales para un sistema inmunológico fuerte y sano es el descanso, ¿no? Totalmente. Creo que es un pilar fundamental de la salud que además está un poco olvidado o ignorado. Estamos muy clavados en hacer ejercicio, comer bien, tomar agua, pero se nos olvida que dormir, si no dormimos bien, todos esos otros pilares se ven súper afectados. Yo la verdad es que siempre digo que de los pilares es el primero, porque si no tienes una buena noche de sueño, no tienes energía para hacer ejercicio, para entrenar bien, no tienes la capacidad de tomar buenas decisiones sobre lo que comes, tienes muchos más antojos, tienes más acumulación de grasa, entonces va a ir dieta o va a ir programa alimenticio. Y encima afectan tu estado de ánimo. Entonces no vale que estés meditando y yoga y no sé cuánto si tienes pésimos hábitos de sueño, porque no hay horas suficientes de meditación que reemplacen dormir bien en la noche. Para mí es un pilar fundamental y como bien dices ahorita, por lo que estamos pasando, el sistema inmunológico se ve muy afectado cuando dormimos mal. O sea, solo una mala noche de sueño nos pone en una situación muy vulnerable con un sistema inmunológico deprimido y con menos capacidad de reaccionar. Y pues ahorita lo que menos necesitamos es eso, ¿no? O sea, necesitamos estar fuertes y saludables. Entonces, para mí es un pilar fundamental y si algo podemos hacer en este momento en el que estamos pasando de epidemia y que en algo en lo que sí tenemos control es dormir bien, ¿no? O sea, cuidar nuestras horas de sueño. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Vero. Yo, yéndome un poquito más atrás como atleta, como corredora, como maratonista, muy pronto me di cuenta que todo lo que hacía que no fuera correr me ayudaba a ser una corredora más eficiente. Y hablo muchísimo de esto con mis atletas, de cómo, justo lo que acabas de decir, la nutrición, la hidratación, en el caso de los corredores muchísimo, y los atletas, la mentalidad, la visualización, pero siempre hablo de la importancia del descanso. Y creo que los atletas no estamos como sobreentrenados, sino estamos como mal recuperados, ¿sabes? Y ahí es donde el sueño entra y es un pilar, como tú dices, importantísimo. Yo hablo del círculo virtuoso y uno de mis engranes, digamos, de este círculo, de estas rebanadas del pastel siempre es el sueño, porque me he dado cuenta que mientras mejor duermo, mejor rindo, ¿no? Y regalarme días de descanso, días de recuperación, me ayudan a ser mucho mejor, eficiente en el deporte. Pero además, como mamá, lo veo con mis hijos impresionante. Y siempre se los digo, ya están en una edad como rara, porque tienen 14 y 10, entonces ya se sienten como que ellos toman decisiones solos. Pero para eso soy muy enfática y siempre les explico, si tú duermes bien, es cuando tu cuerpo descansa, cuando creces. Si duermes bien, vas a estar más enfocado en la escuela. Si duermes mejor, rindes mejor. Creo que como mamás, tú todavía no tienes bebés, Vero, creo, pero las que somos mamás y pasamos por aquella interminable fase de los recién nacidos, estarás de acuerdo conmigo, Ale. La falta de sueño creo que es lo que te puede desquiciar por completo. O sea, no es el no dormir, te cambia todo el humor, hasta el aspecto de la piel. Estás deshidratado, estás enojado, estás cansado, estás aletargado. O sea, y lo decías muy claro, y para mí, y por eso es un tema que me apasiona tanto, creo que parte de tener un estilo de vida activo no quiere decir un estilo de vida saludable o buenos hábitos, no quiere decir hacer ejercicio y comer bien. Quiere decir todas estas cositas que nos ayudan a ser mejores y el sueño en mi experiencia es de lo más importante. Claro que tenemos como un millón de dudas, pero a ver, Ale, empieza tú. No, bueno, yo, efectivamente, como dices, Vero, tenemos el sueño en el olvido. Por alguna razón dejamos de darle prioridad hace muchísimo tiempo. Yo, platicando un poquito desde mi historia, mi experiencia, cuando Aitana nació, la verdad es que yo aguanté muchísimo tiempo sin dormir noches completas, casi dos años. Aitana no durmió una noche completa hasta que cumplió dos años. Y yo, pues, me levantaba todas las noches junto con ella. Y la verdad es que aguanté muy bien, pero los últimos quizá dos, tres meses, sí noté que me estaba yo volviendo loca, literal. Y empecé a documentarme un poquito sobre el trastorno del sueño, sobre los distintos trastornos. Y sí me estaba yo volviendo loca, sí estaba yo fuera de mí. Fuera de mí, pero ya estaba agotada. Y hoy por hoy, el sueño o el descanso, el dormir bien, sigue siendo un tema en esta familia. Eugenio duerme muy poco. Eugenio es muy nocturno. Aitana, la verdad es que cuando logro esta rutina de a tal hora acostarla y que se duerma, duerme sus 10, 11 horas por noche. Pero también es un poquito desvelada, le encanta jugar por las noches con el papá. Y yo soy un poquito barco. Entonces, me cuesta un poquito esta rutina y la importancia del sueño en nuestras vidas en general. Déjame contarte, Vero, que lancé por Instagram la pregunta de, cuéntenme qué les gustaría saber sobre el sueño. A ver, aclaremos, no estamos hablando de qué significa soñar con arañas o qué significa soñar con serpientes, que todo eso me lo preguntaron por Instagram. No, aquí vamos a hablar de la importancia de dormir, del descanso y de dormir. ¿Qué significan esos sueños? Esa es otra plática con otra especialista y a ver si después la tenemos. Pero me impactó la cantidad de preguntas que recibí y sobre todo me impactó darme cuenta de la cantidad de gente que no duerme bien, que no descansa, que tiene insomnio, que sufre insomnio, la cantidad de gente que necesita medicamento o que se mete pastillas para dormir. Y sobre todo la cantidad de gente que a partir de que inició toda esta crisis global, no duerme. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué podemos hacer en este momento, sobre todo de crisis, como un poquito para relajarnos y mejorar nuestro descanso? Mira, hay varias cosas que se pueden hacer. Primero es importante estar consciente de la realidad en la que estás respecto a tu calidad de sueño, ¿no? O sea, como tú dices, hay gente que ya de por sí traía un problema o que tiene malos hábitos o que son muy nocturnos, ¿no? Pero hay personas que ahorita con esta situación se les está destapando que tienen pesadillas, que no pueden conciliar el sueño, que se despiertan a medianoche. A mí me está llegando mucho de, me estoy despertando a medianoche y ya no puedo dormir. O que no, ¿perdón? Ansiedad, mucha ansiedad. Ansiedad, exacto. O que se les están recorriendo los horarios, porque como aunque estés trabajando en casa, la rutina es muy distinta, ¿no? Entonces se están recorriendo los horarios. Y bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Primero, lo que ya hemos visto un montón, tratar de mantener una rutina. Eso lo vemos ahorita en muchas recomendaciones, ¿no? Tratar de mantener una rutina en algo. Yo lo que te diría es, no podemos autoexigirnos ahorita demasiado y querer tener la rutina perfecta y despertar temprano y hacer ejercicio. Pues eso va a ser difícil en el día a día. Sobre todo porque los días están siendo inciertos. Las mamás que tienen niños chiquitos en casa están teniendo unos días que no saben cómo manejar todavía tan bien, ¿no? Todo puede suceder. Entonces, a ver, ¿en dónde sí puedes tener una rutina? Yo diría dos espacios importantes. Cuando despiertas y cuando te duermes, ¿no? Te puedes regalar 10 minutos, 5 minutos. Las que son mamás, 2 minutos en el baño, ¿no? O sea, sí los pueden encontrar y lo que es importante también reconocer es que ahorita estamos en un momento de mucho estrés y mucha incertidumbre. Estamos ante una situación que para todos es desconocida, que además, como tenemos acceso a información, estamos viviendo el futuro a través de las noticias, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos ustedes pues ya van ahorita 3 semanas adelante de lo que vamos en México y en España más y en China más, ¿no? Entonces, es una cosa de que tenemos acceso al futuro y vemos lo que nos puede pasar. Entonces, imagínate, para nuestro sistema de alerta y de emergencia, es como sabemos que va a llegar el tsunami. O sea, va a llegar. Imagínate. Y pues aquí estoy esperando a que llegue, ¿no? Y no sé si me va a caer encima o no. No sé qué me va a pasar. Hay muchos miedos ahorita y mucha imaginación. Nuestro cerebro está tomando una actividad que no tenía de ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis papás? ¿No? Hay mucho, yo encuentro mucha discusión con los jóvenes, con los papás que no quieren dejar de salir, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre, play total. Eso no lo vamos a cambiar y la verdad es que eso todavía le queda tiempo. Entonces, ahorita tenemos que tomar acción para gestionar nuestras emociones. Uno, saber que estar informados 24-7 no resuelve el problema y nos causa un problema. O sea, nos va a causar un problema ahorita y sobre todo a mediano y largo plazo. O sea, los niveles de ansiedad y de estrés postraumático que esto va a traer en seis meses va a ser terrible. Entonces, adelantémonos a ese futuro también, ¿no? Y tomemos conciencia de que consumir noticias todo el día no es saludable, no nos sirve de nada, no aportamos nada a la pandemia ni a la solución. Entonces... No las veo hace meses. Qué bueno, te felicito. Porque aparte es un tema muy adictivo. El tema también es que aunque tú no veas noticias, yo por ejemplo, yo tenía años sin ver un noticiero, prender el radio, nada. Pero ahorita mi Facebook es un noticiero. Mi Instagram es un noticiero, ¿no? Y pues voy borrando gente y ocultando y tal, pero sigue siendo. Entonces, ser selectivo en qué vas a estar viendo, qué vas a estar consumiendo y ponerte horarios. O sea, no puedes estar todo el tiempo scrolleando a ver qué te encuentras. Ahí donde hablas, perdón que te interrumpa, pero hoy cuando hablas de la rutina antes de dormir, y seguro estoy pésimo y me lo vas a decir, yo trato de no ver noticias donde estoy todo el día y me mantengo ocupada y ya cuando me voy a acostar, en ese momento, en el iPad, empiezo a ver. Y entonces ya me caché que es el peor hábito de la historia porque entonces justo empiezo con lo que estás diciendo. Empieza mi cabeza, o sea, todo lo que no leí durante el día y que me mantuve relativamente tranquila, ya en la noche empiezo a leer y es esta sensación de, le decía a mi hermana, de repente tengo taquicardia y siento que es como esta angustia que traigo, ¿no? Porque no puedes ser indiferente a lo que está sucediendo cuando tú estés afortunadamente a salvo, ¿no? En tu situación. Pero empiezo a leer las noticias en la noche y entonces ya siento que estoy durmiendo pésimo o que me despierto o no duermo bien, no duermo de corrido. Y entonces como que sí quiero leer las noticias para estar enterada pero no encuentro como un momento, pero ya vi que la noche no es el momento ideal. O en general, he leído bastante, pero creo que muy poquita gente quizá lo practique, este rollo de no estar con la pantalla hasta los últimos minutos del día cuando te vas a ir a acostar, ¿cierto? Esa es una de las preguntas de nuestros, de mis seguidores. Más bien, muchos me preguntaron lo mismo. Creo saber la respuesta, pero por favor, dínoslo así clarito. A ver, ¿está bien dormir con la televisión prendida? No, no, a ver, no está bien la tele, no está bien el iPad, no está bien el celular y justo porque además ahorita esas tres cosas, lo único que nos enseñan son malas noticias. O sea, si vas a ver la tele y vas a ver Mary Poppins, está bien, pero es muy difícil que ahorita vayamos a desprendernos de eso. Y además, lo que está sucediendo ahorita, el verdadero problema que además, además de la fuente de información, es la fuente de luz artificial. Entonces, estamos encerrados, estamos con menos contacto con la luz del sol. Nuestro reloj biológico funciona con la salida del sol. La señal de secretar hormona para despertar y bajar la hormona para dormir es la luz. Entonces, si no nos está dando temprano, ¿no? Por ejemplo, Mariana, los corredores, la gente que hace ejercicio, que antes salía a que le amaneciera en la cara, no le está pasando, ¿no? Entonces, y aunque estábamos en oficina, lo que tú quieras, teníamos contacto con la luz. Hoy en día, estamos muy en contacto con pantallas porque estamos dentro de la casa, mucho consumo y antes de dormir, definitivamente no. Mi recomendación es ahorita cortarlo 90 minutos antes. Es bastante exigente. Entonces, si no puedes 90, una hora. Si no puedes una hora, media hora. Pero darte, yo diría media hora libre de pantallas antes de meterte a la cama. Porque es media hora en la que vas a lograr bajar que tu sistema nervioso se calme y no sienta que está habiendo noticias. Y encima, la luz del celular y la luz del iPad es muy brillante. Entra por la retina, le manda una señal al cerebro que lo hace creer que es de día. ¿Qué pasa? Que se demora, se retrasa la secreción de melatonina. Esta gente que dice, es que a mí no me da sueño, pero están en el celular hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Mi esposo 100% está leyendo noticias o viendo una serie a la 1 de la mañana y no es que sea nocturno, es que tiene aquí la luz del día, ¿no? No le va a dar sueño, no le va a dar sueño. Esa pudiera ser la respuesta a la gente que me pregunta, ¿por qué se te va el sueño de repente? ¿O por qué se te va el sueño cuando me acuesto? Si tienes la televisión prendida o si estás con el celular, obviamente esa pudiera ser la razón. Es la respuesta, sí. O sea, si dices, se me va el sueño, pero estoy en la cama con el celular, no se te ha ido. Deja el celular desde hace una hora y te aseguro que te vas a meter a la cama con sueño. La otra cosa es también la contaminación de luz artificial, porque todo el día tenemos la luz prendida. Entonces, nuestro cuerpo no se da cuenta que anocheció. Necesitamos hacerle saber que anocheció para que le dé sueño. Estas personas que te dicen, no me da sueño, me dan la una, las dos, las tres, siempre tienen luces y pantalla. Entonces, yo empezaría por ahí antes de empastillarnos o melatonina o lo que sea. Y para que el ciclo de dormir, ahorita que decías que nuestro reloj biológico funciona con la luz del día, en ese sentido, ahorita se me ocurre, ¿qué pasa con el blackout? O sea, ¿es mejor dormir con cortinas normales que dejen entrar la luz del día a la hora que amanece? O yo ahora, por ejemplo, en mi casa nueva tengo blackout que antes no tenía y yo siempre he sido madrugadora, la verdad es que a mí no me echo mucho, pero mis hijos noto que duermen al menos dos horas más ahora que ya no les amanece a las seis de la mañana. Sí, depende mucho de dónde vivas. Yo, por ejemplo, creo que si vives en una ciudad grande donde hay luz en la calle, o sea, donde hay faroles o donde hay, es imposible dormir con la cortina porque casi tienes mucha luz en la noche también. O sea, ahí sí recomiendo blackout, pero si vives en un lugar donde puedes percibir la oscuridad de afuera y donde el amanecer te va a hacer bien, maravilloso. Pero es cierto que al despertarte puede costar más trabajo porque no hay señal de luz, ¿no? Y puedes dormirte más. A mí me ha pasado que tengo blackout y yo le pongo la tarea a mi esposo que se despierta antes que yo le, ábreme la cortina porque si no me sigo. Perdón, ¿cuántas horas son las...? ¿Cuál es el número mágico? Porque sé que es diferente para los niños que para los adultos. Yo siempre he funcionado o creo y digo y pregono, pero igual estoy diciendo puras tonterías, que con siete horas yo estoy... Yo siempre duermo, o sea, de doce a siete o de once a seis. O sea, como que a la hora que me duermo, siete horas después me despierto. Siento que mi reloj biológico está ya muy entrenado y ahorita en esta época que estamos en casa y que todo cambió, ya no pongo el despertador y aún así alcanzo siete horas y cacho, pero no le rasco a las ocho. O sea, ¿cuántas horas son suficientes? Mira, es interesante esto que dices. Ahorita que no pones despertador, estás durmiendo como media horita más. Ajá. Ahí les va. El número mágico. Dormimos en ciclos de sueño de noventa minutos. Entonces, durante la noche pasamos varios ciclos. Noventa minutos, noventa minutos, noventa minutos, ¿no? Lo ideal es que al menos duermas cinco ciclos, que son siete horas y media, que te está pasando eso. O sea, que tu reloj estaba muy acostumbrado, estás arrastrándole tantito. Por eso viene la recomendación que hemos oído durante años de ocho horas de sueño. Porque en realidad tienes que estar ocho horas en la cama para que tengas la oportunidad de dormir siete horas y media próxima. El ciclo puede durar entre noventa y cien minutos. Entonces, te puedes echar unas buenas ocho horas cumpliendo tus ciclos. ¿Qué sucede? Que puedes dormir menos ciclos y despertar sintiéndote fresco. Es esta diferencia entre cuando a veces despiertas con mucha energía y cuando pones muchas alarmas y entonces te sientes muy aletargado porque estás entrando como a nuevos ciclos. Pero sí, para adultos, digamos, entre veinte y sesenta y cinco años. Ese sería el número mágico. Arriba de sesenta y cinco van disminuyendo. Creo que te llegó esa pregunta, Ale, de si disminuyen las horas con la edad. Sí. Mi papá, que tiene más de setenta, duerme muchas menos horas. Gente de ochenta años necesitan cinco horas. A veces, no sé si conocen, pero estos viejitos muy madrugadores, ¿no? Que a las cuatro de la mañana están despiertos, ¿sí? Mi mamá no está viejita, pero mi mamá se despierta antes de las seis. Porque su cuerpo empieza a necesitar menos horas. En general puede ser por la poca actividad que tienen, pero secretan menos melatonina. Al contrario de los niños y los adolescentes. En los niños... Siguiente pregunta. ¿Cuánto deben dormir? Me he preguntado muchísimo y yo como madre de una niña de cinco años. ¿Cuánto deben dormir los niños entre, no sé, tres, cuatro, cinco años hasta la adolescencia? Mira, hay una... La Asociación Nacional del Sueño en Estados Unidos tiene una tabla muy específica con recomendaciones porque va cambiando como en un bracket de dos y dos... Entre doce años, ¿no? Entonces, por ejemplo, de cero a dos son como dieciocho horas, me parece, diecisiete horas. Luego de dos a cuatro hay otro rango, de cuatro a seis. Los niños, en general, casi todos, es casi catorce horas. Hay rangos entre once y catorce. O sea, ahorita que decías once horas, puede ser si duermen una siestita en el día, por ejemplo, sumas horas. Cuentan las siestas para los niños. O sea, porque no se pueden echar quince horas en la noche, pero si se echan una noche de once y luego se echan una siesta de una horita más o media y media, más o menos van completando. Y los adolescentes... Que reprobaste cañón, sí hicimos esa, ¿eh? ¿Qué? Que reprobaste cañón esa porque ahí está Ana, duerme poquitito. Totalmente reprobada. Y Ana duerme unas nueve o diez horas y ya no toma siesta durante el día. Entonces, me está faltando. ¿Cuántos años tiene? Tiene cinco. Ya no tanto siesta, ¿eh? O sea, ya... No, ya no toma siesta. No toma nada de siesta. No, ya no necesitas. Las siestas, esto me lleva a otra pregunta que nos preguntaron que me hicieron muchas personas también. ¿Sirve la siesta para los adultos? ¿Recomiendas? ¿Es recomendable una siesta durante el día para los adultos? Y esta siesta pudiera sustituir las horas de sueño de la noche? Bueno, a ver, de entrada no sustituye y eso es importante aclararlo porque luego hay personas muy desveladas, ¿no? Que entonces se durmieron a las tres de la mañana, por obligación se levantaron a las siete porque tenían cosas que hacer y luego están urgidos de una siesta. No sustituye. Estamos diseñados para dormir de noche, ¿no? Nuestro reloj está diseñado para eso. Pero a ver, las siestas dependen mucho de la circunstancia. Yo las recomiendo para mamás que pueden estar exhaustas y con noches súper interrumpidas y si llevas dos años durmiendo mal, échate una siesta porque no, ¿no? O sea, tu cerebro lo necesita. Mamás de bebés y mamás de niños pequeños, embarazadas, personas con mucha actividad física, o sea, atletas de alto rendimiento y aunque no seas de alto rendimiento, pues si estás entrenando para un maratón... Cuando entrenas para el maratón te mueres. Yo sí hago power naps porque la verdad es que no me dura más de media hora pero me ayuda muchísimo. Pero para a un ser humano común y corriente que ni está cansadísimo por perseguir a un bebé de dos años y ni entrenas maratón, no, o sea, sueños en la noche. Ahora, si tienes un trabajo mentalmente demandante, no sé, alguien que esté, un abogado que esté litigando y esté todo el día, ¿sabes? Con mucha, mucha cosa mental, un actor, una actriz que está como memorizando cosas, actuando tal, está bien, o sea, el trabajo mental es muy agotador y una siesta puede ser mágica porque además si tienes que aprenderte cosas o si tienes que tomar decisiones, media hora de siesta acomoda tu cerebro y amaneces fresquísima, ¿no? Los adolescentes y los estudiantes también, pero un adulto común y corriente con una vida no muy agotada no necesita siesta, necesita dormir en la noche. Ok, otra pregunta, ¿no es lo mismo, me queda claro, no tiene el mismo efecto reparador dormir de 10 de la noche a 6 de la mañana que de 4 de la mañana a 12 del día? No. O sea, para la gente que duerme o para la gente que trabaja de noche. Para la gente que trabaja de noche, sí, o sea, los médicos, las enfermeras o si tienen un turno nocturno, pues dormir a la hora que sea, ¿no? Tengo varios pacientes que son médicos y que les digo, sal del turno y corre a tu cama, o sea, no te pongas a hacer otras cosas. Para ellos sí, pero para una persona que no trabaja de noche y tiene el horario muy recorrido, la verdad es que no es recomendable, o sea, a largo plazo tiene consecuencias. Ahora, hay cronotipos, sí existe la morning person y el night person, ¿no? Yo soy morning person 100%, pero full, o sea, yo soy la primera en despertarme de mi casa, todo el mundo está dormido, yo ya corrí, estoy con mi mesa de café casi cuando amanece, pero sí, la verdad es que me despierto, digo, me duermo más temprano y mi esposo al revés, mi esposo feliz se puede despertar a las 10, pero a la 1 de la mañana se está durmiendo, o sea, y eso ha sido siempre, mira, llevo 20 años con él y nunca hemos empatado y nos han emparejado. Sí, esos son cronotipos y digamos que así son porque evolutivamente hemos evolucionado así, ¿no? Y entonces justo porque hay gente que trabaja de noche y porque hay gente que trabaja de día, no hay nada de malo en eso, lo que no está muy bien es extrapolarlo demasiado, ¿sabes? O sea, que la morning person de pronto se duerma a las 6 de la tarde y se despierta a las 4, porque la vida no corre esas horas, ¿no? y que los desvelados sobre todo, pasa más con los desvelados, dicen, no, yo me duermo hasta las 5 de la mañana y entonces por ahí despierto como a las 2, pues no, la vida está corriendo, ¿no? Y suelen ser personas que tienen muchos problemas en otros ámbitos de vida, entonces, sí existen los cronotipos, pero no hay que llevarlos al extremo. ¿Qué consecuencias hay a largo plazo de tener esos hábitos de sueño, pues, de dormirte a esas horas tan tarde sin que sea otro trabajo, pues? Sí, es que mira, cuando nuestro cuerpo como está muy guiado por la luz, como les decía, por la luz y la oscuridad, hay muchos procesos internos que corren en la oscuridad, o sea, corren cuando dormimos, pero tienen que correr por la oscuridad, ¿no? Muchos procesos de descanso del cuerpo por ejemplo, el sistema digestivo para sus funciones en la noche y muchos procesos de reparación, se secreta hormona del crecimiento, entonces, en los niños y en adolescentes crítico que duerman sus horas y se secreta ciertas horas, o sea, se mete el sol, está oscuro y empieza a secretarse hormona por ahí de las 8 de la noche, ¿no? En niños y adolescentes. En adultos, la secreción empieza como a las 11 de la noche, entre 11 de la noche y 1 de la mañana. Si no estás dormido, no va a suceder, entonces, la hormona del crecimiento repara cosas, si eres deportista repara músculos, ¿no? Y hay un proceso de limpieza del cerebro que requiere ciertas horas, es un proceso de mantenimiento. Si no lo haces en la noche y estás alargando en la noche con luz, dormido, con ruido, luz y contaminación del sueño, no va a suceder. Entonces, a largo plazo es problemas de salud, problemas metabólicos casi siempre, o sea, está muy ligado a desarrollo de diabetes porque esas horas extras de no dormir secretas cortisol. Vi por ahí que te preguntaban que si no se baja de peso, si no duermes, algo así, o sea, si no dormir, claro, o sea, no bajas. La pregunta del millón, no duermes, ¿engordas? Sí, la respuesta es sí. ¡Ah! Y otra, si no duermes, ¿envejeces? También. Bien. Dos. O sea, simplemente tú compáralo con una mala noche de sueño, yo lo noto inmediatamente, si duermo mal, de veras, uno al día siguiente está más arrugado, o sea, estás con el ojo papujo, hinchado, la piel se reseca muchísimo, yo siento que, y eso que preguntas de la engordada, a ver, déjame a ver si tengo bien la respuesta, Vero, lo que yo entiendo es que precisamente lo que explicabas de la secreción del cortisol, cuando no duermes y estresas a tu metabolismo, secretas más de esta hormona del estrés que es el cortisol, y el cortisol lo que hace es que favorece la acumulación de grasa, sobre todo en la cintura, sobre todo en la panza, entonces, eso, este, de toda la vida, yo estudié nutrición aplicada al deporte, y se lo digo mucho a los pacientes también, o sea, cómo tiene que ver con el descanso y con el estrés del día a día, o sea, la gente que está estresada, que está en friega, que nunca para, lo que dices al principio de la plática, Vero, son las elecciones que haces en el día, ¿no? O sea, cuando el cerebro está a mil y no paras, se te antojan también alimentos mucho más, harinas blancas, azúcares refinados, y todo eso se va aquí a la lonja a la que los hombres tienen, los love handles, ya sabes, entonces, si no duermes secretas cortisol y secretas cortisol, eso favorece la acumulación de grasa, ¿verdad que lo dije bien? Totalmente, sacaste palomita, no, y además, perdón, pero entonces, tal como lo dijiste tú, Vero, o sea, tiene que ser la prioridad número uno, dormir. Oigan, y aparte, cuando no dormimos, cuando pasamos solo una mala noche de sueño, o sea, una, al día siguiente, como el cerebro piensa que estás en un estado de emergencia porque no dormiste y porque cortisol, ¿no? O sea, hay una cascada de cosas, tenemos dos hormonas que rigen nuestro apetito y nuestra saciedad, la del apetito es la grelina, la de la saciedad es la leptina, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando no dormimos, la grelina, haz de cuenta que le suben al volumen, o sea, ah, estamos en emergencia, más hambre, y la leptina le bajas, entonces, no sientes saciedad, por eso después de una desvelada quieres comer, 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 y el cerebro pide carbohidratos, lo que dices, Mariana, o sea, quieres glucosa rápida, entonces, dame pastelitos, dame harina, dame pasta, dame cerveza, dame, es una pésima combinación, mucha hambre, poca saciedad, mucho cortisol, y, o sea, es una serie de cosas, otra razón por la que engordas es porque en la noche se secreta una hormona que se encarga como de regular la gestión de grasa y la, digamos, el metabolismo y el procesamiento del azúcar también, entonces, es una hormona que se encarga también de la desinflamación, es la prolactina, si no la secreta suficiente, tiendes a acumular más grasa en el abdomen, tienes un chorro de razones, sí, hay que dormir. ¿Tiene que ver que también quizá con la retención de líquidos pudiera tener que ver también o no, nada que ver? No necesariamente, o sea, eso puede ser un poco más por otras razones que a lo mejor no se pueden empeorar si no duermes, ¿no? O sea, si cenaste sushi porque tomaste un chorro de soya y no dormiste, así estás jodido porque vas a amanecer muy hinchado de la retención de líquido de la cantidad de sodio. Porque si de por sí durmiendo bien cuando uno cena sushi amaneces como hinchadillo que no te entra el anillo de cazada, entonces quizá si comien a las dos cosas hermana amaneces reteniendo más líquido. Oye, pero ¿el sueño se recupera? ¿El que ya no dormiste se recupera? Pues mira, es una pregunta muy difícil porque yo te diría es como si llevas 10 años comiendo mal o toda la semana comiste pésimo y comiste pura comida chatarra y azúcar y fritos y tal y el sábado y el domingo te quieres poner a comer verduras. O sea, lo que pasó en la semana ya no se va a recuperar con comer verduras el fin de semana. Te van a hacer bien las verduras, te va a hacer bien dormir, pero no, o sea, a mí me gusta responder que no porque luego hay mucha gente que se desvela toda la semana y que cree que va a compensar durmiendo 20 horas cada día del fin de semana. No, le estamos haciendo mucho daño a nuestro metabolismo y a nuestro reloj que le gusta como la rutina y la certeza. Ahora, ¿qué pasa con las mamás? ¿no? Tú pasaste dos años durmiendo pésimo. Si empiezas a recuperar tu rutina, claro que vas a sentirte mejor y vas a sentirte mejor físicamente y mentalmente. No quiere decir que estás pagando la deuda de sueño que tienes porque se va acumulando una deuda de sueño. Simplemente le estás ayudando a tu cuerpo. Ok. Mucha gente, no sé si esto tenga una respuesta lógica o no y si la sepas, pero mucha gente se despierta todos los días a las tres de la mañana. ¿Por qué? ¿Eso qué significa o sabes si tiene algún significado o alguna razón de ser? Hay varias razones. Ahorita puede ser mucho por estrés porque el cerebro se queda prendido en la noche. O sea, nuestro cuerpo está cansado y se duerme pero el cerebro está hipervigilante y como estamos en una situación de emergencia donde nuestro cerebro quiere ver que todo esté bien o se despierta, ¿no? Esa es una razón. Una razón súper común es un desequilibrio de glucosa en la sangre. Entonces, la gente que come muy mal, que come o exceso de carbohidratos o cero carbohidratos o se dio un atracón en la noche, va a tener el subidón de azúcar pero luego la caída bien fuerte, ¿no? Entonces, el hígado lo va a despertar. Sobre todo la gente que hace ayuno y que no debería de estar haciendo ayuno o no está bien guiado, o entonces lo que sucede es que en la noche se nos acaba el glucógeno y el hígado le dice al cerebro oye, despiértalo porque no tenemos gasolina y te despiertan. O sea, hay mucha gente que despiertas a las 3 de la mañana con hambre y que dicen ayuno. Y es eso, es que pues comiste pésimo durante el día o te diste un atracón o comiste a las 4 y no volviste a cenar y muy desordenado. ¿Cuánto tiempo antes de dormir debemos de comer? O sea, el último alimento antes de dormir ¿cuánto tiempo antes debe ser? Eso depende mucho de las costumbres de cada persona y del metabolismo de cada persona. Ustedes, por ejemplo, no sé si ya tienen horario americano de cenar temprano, ¿no? Pero, no, seguimos 8 años, casi 9 en Estados Unidos y yo sigo comiendo a las 3 y media normal y mi cenita es a la mexican tipo 8 o 9 de la noche pero hace cuenta un cereal con yogurto, o sea, no, ligero. Pero yo sí, la verdad, yo, yo sueno muy cerca de cuando me voy a dormir y en estos días más, o sea, me estoy comiendo algo a las 10 de la noche y me voy a acostar a las 11, o sea, pero porque estoy comiendo a las 4 de la tarde, tomando el café a las 6, o sea, como lo que hablabas al principio, todo está recorrido y sí justo me he fijado y veo la hora y digo, chin, son las 10 y en ese momento estoy así con el yogurto y una hora después me voy a la cama, ¿no? Pero pues, tienes que acomodar al estilo de vida a cada quien, ¿no? Al estilo de vida. En teoría no debe ser así. No, mínimo, o sea, darle tiempo a tu cuerpo de digerir un poco, o sea, que no te duermas con la cena aquí, sobre todo si vas a cenar pesado, entonces mínimo diría una hora y media sería lo ideal, este, pero hay gente que le funciona dos o tres horas, depende de tu metabolismo, yo, si seno a las 6, a las 9 tengo hambre, entonces me voy a dormir con hambre y eso tampoco debe de suceder, entonces a veces las personas que cenan temprano se les recomienda un mini snack antes de dormir, unas nuecesitas, una cosita para que justo mantener niveles de glucosa, pero sí, una hora y media o dos, está bien. Oye, Vero, ¿y qué hay de la gente que toma pastillas para dormir? O sea, eso es adictivo, es recomendable, sirve de algo, porque mucha gente recurre y piensan que es como inofensivo el Tylenol PM o whatever PM, este, Advil PM, no sé, yo nunca he tomado pero conozco mucha gente que lo hace, eso. Pues, a ver, las pastillas para dormir si están indicadas por un médico porque tienes una condición de salud que te impide tener los neurotransmisores y las hormonas para dormir, check, adelante que tu médico, tu neurólogo, tu neumólogo te lo recete y está bien, ¿no? O sea, no hay que satanizarlas, pero las de anaquel, o sea, las que vas a la farmacia y compras como esto y dices que Tylenol, la verdad no, o sea, primero hay que corregir hábitos, es como querer tomarte una pastilla para bajar de peso, pues primero cámbiale a la dieta, hace ejercicio, toma agua, lo mismo, o sea, primero, yo lo que les digo es quítate la pantalla dos horas antes de dormir y me vuelves a decir si necesitas la pastilla, o sea, te juro que es eso, o sea, antes de tomarte la pastilla deja la tele, deja el celular y ve si te da sueño y te va a dar sueño, el problema es que estamos con el foco aquí queriendo que nos dé sueño, pues no, pues no, sí causan adicción, sobre todo una dependencia emocional, tengo muchos pacientes que me dicen me da pavor dejar de tomar mi pastilla porque no voy a poder dormir, hay una creencia de que la necesitas y el cuerpo, nuestro cuerpo sabe dormir naturalmente, no necesita ayuda, necesita buenos hábitos. Claro, wow, qué interesante. El cuerpo es una máquina perfecta, es sabio. ¿cuál sería tu recomendación de una rutina sana antes de dormir para conciliar un sueño reparador y para amanecer frescos como una lechuga? Es una súper buena pregunta, que justo la podemos conectar con la primera de si en algún momento del día puedes tener una rutina que sea antes de dormir. porque, a ver, ustedes son mamás y vieron que a los bebés se les da un entrenamiento de una serie de pasos para llevarlos a la cama, ¿no? Entonces, hay que hacer lo mismo con nosotros, tener pasos rutinarios de lo que vamos a hacer antes de dormir, porque el cerebro asocia actividades con la siguiente actividad. Entonces, tenemos asociado comer y lavarnos los dientes, ¿no? O bañarnos y secarnos el cuerpo, porque es lo que sigue, o sea, hay como ciertas actividades. Entonces, dormir, tener una rutina antes de dormir, permite que el cerebro sepa que eso es lo que sigue y que pueda ser fácil conciliar el sueño, que sepa que se tiene que apagar. ¿Qué hay que hacer? Asociar alguna actividad relajante a un hábito que ya tenemos. Por ejemplo, lavarnos los dientes. Nos lavamos los dientes todas las noches antes de ir a dormir o nos ponemos la pijama. ¿Qué podemos hacer antes o después de esas actividades que sea relajante? Cosas súper sencillas. Escuchar música relajante, respirar, sentarte y respirar, meditar un ratito, platicar con alguien, dibujar, cantar, leer. O sea, hay miles de actividades que son como para chill, ¿sabes? O sea, una actividad que te va a bajar el volumen. Ahorita decías, Mariana, lees noticias. Es una actividad que sube la actividad en tu cerebro. Si puedes leer una novela, si puedes leer un cuento. Ustedes, estar con sus hijos, con su pareja. O sea, hay cosas que puedes hacer. Ahora, ¿cuánto debe de durar esta rutina? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Si tienes más tiempo, maravilloso, ¿no? Pero las que son mamás tienen el tiempo más limitado. Yo, por ejemplo, les comparto mi rutina es, me lavo los dientes, me lavo la cara, y me tomo dos minutos para mí de cremita, aceitito de lavanda, pongo un difusor, me pongo la pijama, pero lo hago siempre con la misma secuencia. Y les juro que casi cuando estoy llegando a la cama, ya estoy así, porque mi cerebro ya sabe de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y el 5 te quedas dormida. Entonces, es como tener una secuencia de pasos. Yo siempre les recomiendo hasta escríbelos. Así, paso 1, seno, paso 2, no sé, lavo trastes, paso 3, me lavo los dientes, paso 4, me pongo la pijama. Y trata de seguirlos en ese orden en los días, y es mágico. O sea, el cerebro sabe, ah, lo que sigue es dormir. Y si en algún momento de la vida podemos empezar a crear esa rutina, es ahorita. Ahorita. Estamos todos metidos en nuestras casas. O sea, más nos vale ahorita enseñar al cuerpo a dormir, entrenarlo. Claro. Sí, sí, total. Ahorita es un buen momento, un buen momento. Y también, otra rutina muy fácil de aplicar ahorita, es por ejemplo, darle la señal al cuerpo de que es de día. No estamos saliendo tanto, pero abrir ventanas, quitar el blackout, prender luces, tomar agua, activarte temprano. O sea, darle la señal de ya despertamos. Totalmente. ¿Qué remedios o naturales recomiendas como para poder considerar el sueño mejor? O como para el típico tecito de lechuga de la abuela o un té de jengibre. No sé, ¿cuáles serían como estos remedios naturales que tú recomiendas para dormir? Hay uno, o sea, básico, old school, que es un té de manzanilla. O sea, pero el té de manzanilla es básico y old school y maravilloso para miles de cosas, no nada más para dormir. El té de manzanilla tiene una propiedad sedante, entonces, y muy suave. Entonces, tampoco es que te lo tomas y te tumbas. Te puedes tomar un té en la mañana y no pasa nada. Simplemente estás tranquilo durante el día, ¿no? Pero se ha estudiado sobre el té de manzanilla. Tiene propiedades calmantes y sedantes, pero lo mágico de tomar un té en la noche es que lo hagas un momento relajante. Desde que pones el agua, hacerlo en total conciencia, escuchar el agua. Por ejemplo, yo me quedo esperando a que burbujee, o si tienes una tetera, esperar a que suene, y mientras está calentándose, respirar. Son tres minutos, ¿no? Entonces, te puedes regalar esos... Yo escucho a Vero, espérate, yo escucho a Vero, y sabes que es lo único que está en mi cabeza, si es que Vero no tiene hijos. O sea, Vero se queda a ver el agua a hervir, y yo estoy pensando, no manches, o sea, estoy esperando a cuando tenga bebés, y vamos a volver a hacer esta conferencia. Porque ella se pone cremita, y ella ve el agua a burbujear, y yo así de, y mira que los míos ya no son bebés, ¿eh? Oye, no, a ver, pero todas las mamás pueden tomar un té, ya que durmieron a la criatura. Estoy anulada porque me encantan tus pasos así de, yo veo como el agua hierve, y me hagan así de verlo, Vero, o sea, ya en buena onda, y en la vida real. Anoche, anoche me quedé dormida con Aitana, porque tenemos, sí, es desvelada, pero, ya que logro meterla a la cama, todas las noches leemos con ella, a veces Eugenio le cuenta un cuento, a veces me pide que yo le cante, y le canto, pero todas las noches leemos, y se acurruca aquí en mi brazo. Anoche yo me quedé dormida, por supuesto, vestida, 100% totalmente vestida, casi casi con zapatos, con ella, que también me he dado cuenta, y aparte, para mí es una delicia, cuando, cuando estás acurrucado con alguien, sobre todo si es tu bebé, o tu niña, o tu niño, como que, como que, como que se, no sé cómo decirlo, como que nos, como que nos, ¿cómo se dice? Es como simbiosis, como que se vuelve en una. Entonces empezamos hasta casi a respirar, al mismo río, y nos quedamos dormidas, al mismo tiempo, y me quedé ayer dormida, vestida, claro que me desperté a las 12 de la noche, así de, a ponerle el panorama, pero últimamente, no puedo ver las burbujas, no puedo ver el té, porque, porque yo me quedo dormida con Aitana, cuando se duerme ella me duermo yo, punto. Oye, pero a ver, acabas de decir algo, súper importante, para las mamás, ahorita, y, y tengo amigas mamás, que me están diciendo, no, o sea, es que lo que quiero, es que se duerma, y vivir, ¿no? Y que me quedan cuatro horas del día, porque la dormí a las 8, y yo quiero dormirme a las 12, y hacer todo lo que no hice en el día, ¿está bien? a lo mejor, o sea, plana, esa siesta que te echaste con Aitana, está maravillosa, el contacto físico y el abrazo mamá-bebé, generas mucha oxitocina, la oxitocina es muy relajante, o sea, estás así, como que, sí, lo que dices, te conectas, tal, pero esa siesta que te echaste, estuvo buena, pero no, yo creo que sí, ahorita, es importante darle prioridad al sueño, versus vivir ya que se duerme la criatura, a lo mejor no soy mamá, ya estoy diciendo algo muy exigente, pero, incluso para que al día siguiente, tengan todavía la paciencia, para estar con sus hijos todo el día, o sea, ahorita sí, después ya, a la vez en el día. Déjame decir una cosa, Eugenio me reclama mucho, porque te digo, él es nocturno, me reclama mucho, es que te duermes, junto con Aitana, te quedas dormida, y entonces ya no vemos ninguna serie, ya no vemos ninguna película, ya no vemos, ahorita que es el tiempo de ver todas las series, y todas las películas, no hemos visto ni una, y tenemos 23 días aquí, o 24 metidos, y no hemos visto nada, porque yo me duermo, a la misma hora que se duerme Aitana, y no me da, no puedo, ya no me da el cuerpo, para bajar a ver una serie, no, no da, oigan, pero, no hay un montón de memes de, la cuarentena de mamás con hijos, y la cuarentena de casados, a ver, yo, Ale, no he visto ni una serie, yo tampoco, o sea, si te hace sentir mejor, no da tiempo tampoco, no, si me hace sentir mejor, wey, porque yo secretamente, siempre pienso, puta, o sea, amo a mis hijos con todo mi ser, pero de repente pienso, qué distinto sería, que fuéramos Javi y yo nada más, o sea, como que según yo, en mi fantasía, estaríamos viendo series todo el día, ¿sabes? Comiendo un sanguchito en la cama, o sea, me da felicidad saber, pero que tú tampoco has podido ver series. Es este, es un mito urbano, eso de que los que no tenemos hijos estamos viendo series y con el vinito en la cama, no. Qué bueno, qué bueno. Siéntanse bien. Perfecto, pero sí, en definitiva, creo que podemos aprovechar este tiempo que nos está dando el universo, la vida a Dios, para estar en casita, para empezar a crear nuevos hábitos, para cambiar los hábitos que no nos funcionen, o que nos estén haciendo daño, y entre ellos para mejorar nuestros hábitos de sueño, para dormir. Totalmente, totalmente. La invitación es a que toda la gente que esté viendo este video en este momento, se dé la oportunidad de empezar a crear esta rutina nocturna, para entrenar a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a dormir y a descansar. Creo que con esta plática hemos contestado prácticamente todas las preguntas que me hicieron, porque son miles de preguntas, pero bueno, abordamos con la plática, fuimos contestando prácticamente todas. No sé si tú quieras agregar algo, pero que no hayamos hablado, que no hayamos dicho, y voy a poner aquí abajo todas las redes de Vero, para que estén en contacto con ella también, para que la consulten, para que le pregunten directamente. En Facebook está como Bien Dormir, en Instagram también, arroba elbiendormir, pero aquí lo vamos a poner, para que porfa la consulten. Y espero que podamos volar a platicar contigo muy pronto, pero ¿algo que tú nos quieras agregar sobre el tema? Pues creo que podemos cerrar con tres tips súper sencillos. Uno, lo que ya platicamos, mantener horarios, tratar de mantener horarios fijos para dormir y despertar. Dos, evitar contaminación de luz. Además de pantallas, yo les recomiendo mucho tapar foquitos, o sea, el foquito del módem, el de la tele que se queda ahí rojito, chiquito, taparlo, eso también impide secreción de melatonina, entonces es una bobada que podemos hacer. Y la otra cosa es, gestionar nuestras emociones durante el día. Nuestros problemas para dormir, no son un problema nocturno, son un problema de todo el día. Entonces, no podemos querer llegar a dormir y solucionarlo en ese momento con una pastilla o con una meditada, es de todo el día. Entonces, por ejemplo, ahorita tratar de tomar el sol en la mañana, antes de las ocho de la mañana, de la manera que sea, ya sea abriendo una ventana, bajando una cortina, saliendo al patio o al jardín si puedes, pero sí estar en contacto con la luz del sol temprano, nos va a ayudar a dormir mejor y breaks durante el día con respiraciones y luz natural. O sea, abrir ventanas, no tienes que salir a la calle, pero abre una ventana y asómate, ¿no? A que te dé la luz natural para que nuestro cuerpo siga teniendo un ritmo y que en la noche puedas dormir, porque si lo traemos arrastrando todo el día, estrés y contaminación de luz, llegamos y el problema es grande. Gestión de estrés, hay muchas técnicas de meditación y de relajación, yo los invitaría a probar eso durante el día. Como dices, pues les dejamos aquí mis redes sociales y con muchísimo gusto, quien tenga más dudas me puede contactar, doy asesorías uno a uno, tengo un programa en línea que pues ahorita la verdad, para estar encerrados, es buena idea tomarlo y tratar de reparar problemas de sueño. Cuidar alimentación e hidratación, hay veces que las personas se despiertan a medianoche, ahorita que me preguntabas, ¿por qué están deshidratados? Entonces asegura que estar tomando agua para ayudarle a tu cuerpo. Y creo que eso, o sea es cuidar ahorita lo importante que sí podemos controlar y lo que sí podemos controlar es cuidar esta parte fundamental de nuestra salud que a largo plazo nos va a traer más beneficios, ¿no? En cambio si todo este mes o las semanas que vienen acumulamos deuda de sueño, en un mes y medio o dos vamos a estar con ansiedad, depresión, sobrepeso, ¿no? Ya lo que vimos, mal humor. Entonces priorizarlo, yo diría priorizarlo y a sus órdenes, los que necesiten asesoría o resolver más dudas, con mucho gusto. Gracias, 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 de verdad Vero. Te vamos a estar dando más lata más adelante, no solamente para seguir hablando del bien dormir, sino también para que nos des una clase de yoga, ¿ya? Yo feliz. Mil gracias, Vero, aprendimos muchísimo, este, un chorro de consejos que aplicar, la realidad es que yo creo que hablo por miles de millones de personas cuando digo que creo que la mayoría somos culpables de llevar la pantalla a la cama y empezar por ahí, ¿no? Muchísimas gracias, fue de lo más enriquecedor escucharte, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Muchas gracias y estamos conectándonos por aquí muy pronto, gracias Enano, Coach M. Sí, hermana, gracias. Gracias. Gracias.